Los hombres y mujeres de las fuerzas militares nos preparamos físicamente para asumir los retos diarios que la misión nos exige. Por eso hoy les mostraremos los ejercicios de la gimnasia básica militar sin armas. A parte de la preparación a nivel táctico y técnico, la preparación física es una de las principales características de un militar. Una de las modalidades del entrenamiento físico es la gimnasia básica militar sin armas que busca crear disciplina entre los militares, como en este caso de las tres fuerzas que conforman el destacamento Omega del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Se efectúa el entrenamiento físico desde las seis de la mañana hasta las siete de la mañana, de lunes a viernes, en la agrupación. Una de sus principales características es que se realiza en grupo, haciendo de esta actividad un espacio de trabajo armónico y progresivo, que va de lo básico hasta lo más avanzado, con el fin de incrementar la capacidad física de los militares. Veamos algunos ejercicios de la gimnasia militar sin armas. Salto alto. Consiste en separar los pies y extender los brazos hacia atrás con las palmas enfrentadas. ¡Un, dos, tres, un! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Un, dos, tres, tres! Flexión y extensión de las piernas. Aquí se extienden y doblan las piernas hacia adelante y hacia atrás. ¡Un, dos, tres, un! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Un, dos, tres, tres! Inclinación lateral de tronco. Se levantan los brazos y se hacen movimientos laterales en tres tiempos. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tres! Dentro de las ventajas de la gimnasia militar sin armas están el que puede ejecutarse en cualquier lugar y no requiere de equipo o máquinas especiales, pues se adapta fácilmente a todas las constituciones físicas y garantiza la tonificación de todos los grupos musculares del cuerpo. En carreras como la de los héroes realizada en Bogotá se implementan estos ejercicios como calentamiento y con el objetivo de acercar las fuerzas militares a los ciudadanos que reciben así una guía de cómo lograr el óptimo estado físico que caracteriza a los soldados colombianos.